Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Una nueva donación a las que ya nos tienen acostumbrados tanto la cooperadora de nuestro hospital como también la asociación Juntos por la Vida. Hoy nos están donando una notebook, que es un equipo que nos va a permitir informatizar las historias clínicas de los pacientes oncológicos. Ustedes saben que nosotros tenemos pacientes con esta enfermedad, que es una enfermedad muy difícil, que tiene una gran carga no solamente física sino emotiva, pero que de alguna manera el municipio y la Secretaría de Salud trata de contenerlos en la medida de lo posible con los recursos con que cuenta el área de salud. Hoy en día con esta nueva adquisición, esta nueva donación a nuestro oncólogo, el doctor Carlos Algamis, le va a permitir, digamos, facilitar su función desde el punto de vista de lo informático, de lo estadístico y por supuesto guardando allí en este equipo las historias clínicas de cada uno de los pacientes que se atienden en nuestro municipio, que no solamente son pacientes de nuestro municipio sino también de municipios aledaños, que han encontrado en nuestro hospital una forma de contención porque se les facilita el tratamiento, no solamente desde el punto de vista de lo médico, con medicación que muchas veces la asociación Juntos por la Vida consigue, sino también nuestro oncólogo, el doctor Algamis, también consigue medicación para los pacientes, sino que también estamos facilitándose el tratamiento a pacientes carenciados de algunas obras sociales que no tienen una obra social y que sin embargo buscan algún tipo de contención y nosotros tratamos de proveérselas de alguna manera. Y yo decía que no solamente con medicación sino también con recursos materiales e insumos que hoy también nos ha aportado también la asociación Juntos por la Vida y que esto nos permite ir trabajando y facilitando la tarea hospitalaria y especialmente a nivel del área de enfermería. Nosotros continuamente estamos recibiendo donaciones, hace poco la cooperadora del hospital, aparte de lo que ya es público y conocido de lo que nos donó últimamente, como fue un contador hematológico y últimamente un analizador de enzimas cardíacas, también nos ha facilitado hace poquito ropa, o sea, lo que es blanquería, nos han dado colchas, colchones, fundas. Últimamente también han colaborado con cuatro bancos para el área de geriatría, son bancos que nos van a permitir que podamos proyectar la construcción de una pérgola, estamos trabajando en eso juntamente con la cooperadora para el área de geriatría que permita que los pacientes que están en ese sector puedan también disfrutar de un día de distracción al aire libre en este campo que tenemos en nuestro interior del hospital, juntamente con estos bancos que va a permitir que ellos también puedan descansar. Así que son cositas que de a poco se van, digamos, hay veces que no se conocen, pero la cooperadora y la asociación Juntos por la Vida nos van donando continuamente en beneficio de la salud de nuestra población. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo, que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia, y bueno, ojalá que sean felices. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Antín, soy médica toco-ginecóloga, especialista en diagnóstico prenatal. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es sobre los controles que deben realizarse las mujeres. Todas las mujeres, cuando empiezan su vida sexual activa, cuando empiezan a tener relaciones sexuales, deben empezar con los controles ginecológicos. Los controles ginecológicos consisten primero en ir a la consulta médica, aunque no tengan ningún síntoma, simplemente tomar como hábito una vez al año concurrir al ginecólogo. Los primeros estudios que se hacen es el papá Nicolau, que el papá Nicolau consiste en tomar una muestra de flujo dentro de la vagina, que se toma colocando un espéculo en la vagina, y esa muestra se manda a estudiar a un médico que hace anatomía patológica, y ahí se ven si las células tienen alguna alteración, que nos orientan a pensar de que la mujer puede tener alguna enfermedad en el cuello del útero. Esto es muy importante hacerlo, ya que todavía en nuestro país, aunque actualmente es la sexta causa de muerte, se siguen muriendo muchas mujeres por cáncer de cuello de útero. Dentro de los controles, además del papá Nicolau, es importante la revisación de las mamas, que la revisación de las mamas la hace el médico en el consultorio, se hace una revisación manual en donde se constatan las características de la mama, si hay nódulos, si hay alguna modificación en la piel, en el pezón, si hay alguna retracción del pezón, si hay alguna desviación del pezón, y eso es en forma palpatoria dentro del consultorio. Si tiene alguna duda, puede hacer la consulta al mail que figura abajo en la pantalla. Gracias por ver el video. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Las autoridades del Hospital Municipal, Doctor Raúl Montalverde, informan que durante esta semana se lanzó la segunda parte del módulo correspondiente al ciclo de charlas de capacitación para los efectores que se desempeñan en las diferentes áreas de la salud de nuestro partido. El objetivo del ciclo es actualizar los conocimientos que redundarán en una mejor calidad de atención de las personas que concurren a los centros de salud. Yo diría que con mucha satisfacción nosotros conjuntamente con el Doctor Peláez y con la coordinación del Doctor Laureano Peláez y de nuestras colaboradoras Susana Nieto y Griselda Martínez bajo la coordinación también de la Secretaría de Salud nosotros encaramos un ciclo de capacitación destinado al personal no solamente de enfermería sino a todo el personal, llámense mucamas, personal administrativo, choferes de las ambulancias. Para todos ellos, ¿por qué? Porque se trata de un ciclo de capacitación en temas que son de la vida cotidiana donde el personal que yo acabo de mencionar puede corregir o mejorar su accionar o puede actualizar su accionar. Entonces esto significa que es importante siempre que se esté capacitando. Hoy le hemos dado mucha importancia a que queremos capacitar a nuestro personal no solamente del hospital sino también de los diversos CAS de nuestros municipios en temáticas, como yo digo, son de la vida rutinaria, de la vida cotidiana. Las charlas para nosotros son abiertas no solamente para el área de salud las personas que quieran concurrir lo pueden hacer, se pueden comunicar a la dirección del hospital a la Secretaría en horario mañana hasta las 2 de la tarde, de 8 a 2 de la tarde comunicarse con Griselda Martínez o también con Susana Nieto pueden inscribirse y de tal manera que pueden determinar su presencia previa en cada una de estas charlas de capacitación que nosotros las hemos considerado muy importantes y es muy importante además, se ha iniciado, digamos, nuevamente la capacitación en RCP, es bueno que lo diga, a cargo del doctor Peláez, porque lo que nosotros queremos es seguir difundiendo lo importante que es la reanimación cardiopulmonar por los diversos casos de conocimiento público que se vienen dando, de muertes trágicas, en que esto le puede suceder a cualquier persona, por lo tanto es importante que el curso de RCP se haga y nosotros tenemos en proyecto sacarlo también a otras instituciones como las escuelas o el polideportivo o otras instituciones de la comunidad para que vayan conociendo la forma de accionar ante casos de paro cardíaco súbitos que muchas veces, a veces no sabemos lo que podemos hacer. Sin embargo, estos cursos nos proveen conocimientos necesarios, fáciles, simples en los cuales nosotros podemos actuar en los primeros minutos y que puede facilitar posteriormente la tarea de los profesionales en el área hospitalaria. Hemos tenido una concurrencia regular, sobre todo del personal del área de salud de nuestro hospital y de los CACs, interesados también en este tipo, en la temática sobre todo porque no hemos tocado solamente temas sanitarios, sino también hemos tocado problemas sociales como fue la última charla sobre maltrato en adultos mayores, que era importante esta temática como para que el personal, digamos, tenga en cuenta que hay adultos mayores que no solamente se maltratan a nivel de la sociedad, a nivel de las instituciones, como puede ser residencia de adultos mayores, sino también a nivel hospitalario. Entonces, creo que fue muy importante esa charla para que se tome conciencia de que el maltrato en los adultos mayores existe en los hospitales y a veces con acciones que a veces por desconocimiento o por no saber cómo actuar, nosotros realmente pecamos en lo que se refiere al maltrato al adulto mayor. Así que fue importante esto, esta charla la vamos a repetir, por supuesto. Así que hemos tenido, estamos contentos porque creo que de a poco se va a ir sumando mucho más gente que les interesa este tipo de charlas, pero la concurrencia sí ha sido exitosa. Simplemente agradecerles a ustedes siempre por la difusión que les estamos dando a este tipo de actividades, agradecerles y, a ver, ya que me da la posibilidad pedirle colaboración al público en general, que como nosotros estamos organizando, tratamos de organizar mejor el acceso dentro de los horarios de visita, le pido por favor al público que respete los horarios de visita y que fuera de los horarios de visita solamente puede permanecer el paciente enfermo internado con un cuidador, que puede ser un familiar o un cuidador particular. Pero, por favor, esto permite que organizadamente nosotros podamos trabajar tanto desde la parte profesional y la no profesional con tranquilidad. Entonces, yo le pido colaboración. A veces tengo enfrentamientos con la gente porque realmente no hacen caso a estas indicaciones y como no tenemos nosotros vigilancia policial, tenemos que ser nosotros los vigilantes y las enfermeras los vigilantes. Pero, la verdad, no queremos enfrentarnos con la gente, sino que queremos que se respete a rajatabla los horarios de visita porque esto va en beneficio de la salud de los pacientes que están internados. Así que, nada más, ya que me permitís esto, hacerle esa recomendación a todo el público de nuestro municipio. Muchas gracias. Los horarios de visita, bueno, ya los tenemos nosotros instalados en, digamos, están puestos en los diferentes carteles. Así que nosotros tenemos de cuatro a la tarde a cinco y media de la tarde, digamos, y hay un horario específico para la gente que está en terapia, porque nosotros permitimos la visita de los internados que están en terapia intensiva en horario de la mañana y en horario de la tarde que solamente es de media hora, que es de once a once y media de la tarde y de cuatro a cuatro y media de la tarde en el horario de tarde. Los horarios más ampliados son para el área de internación, tanto de agudos como del área de crónicos. Así que es bueno recordar todo esto. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.